Estas son algunas de las noticias que usted le da este martes en su periódico Crónica. Los miembros de la CENTE, en particular de la sección 22, la de Oaxaca, están muy preocupados porque no han depositado su cheque de la quincena. Claro, es una quincena que no trabajaron porque se la pasaron intentando sabotear las elecciones y estrangulando a la Ciudad de México. No sabemos si el miércoles, cuando regresen a clase, según dijeron, se les pagará esta quincena no laborada. En otros temas, llevamos todo acerca del coloquio que organizaron el Colegio de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre otras, llevamos las participaciones, en el compendio de lo que dijeron, de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y de José Goldenberg, quien fuera consejero presidente del IFE. Hablando de elecciones, hay un artículo de Ricardo de la Peña en donde explica el porqué distintas encuestadoras, entre ellas la de él, no capturaron con precisión la tendencia de voto a favor de los independientes y, en particular, del famoso Bronco Rodríguez. En el otro lado del charco, el conocido pensador y politólogo Giovanni Sartori recibió merecidísimamente el águila azteca. Y al norte de la frontera mexicana, el señor Jeff Bush ya es precandidato republicano para la presidencia de Estados Unidos. Está casado con una mexicana, así que al menos no se comerá el tamal que le regalen con todo y elote. Finalmente, está la reseña del partido que al menos estuvo muy entretenido entre México y Chile dentro de la Copa América. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Kronik. Y estos fueron los editores. Kronik. 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 Kronik.